Música Uhhh, agua de abuidad, lo que hizo la cámara había, gózame papá, gózame, vas por el hospital y ya seguí el consejo de Karen, creo que esté bajado de pieza. ¿Cómo está la semana? ¿Y dónde se cae? Voy al... Y me finge si venía ahí, ¿eh? No veo a nadie que haya caído. Normalmente le sacan a caer luego, luego. Cursa. Ah, dejé mi UD. Venga, vamos. Si, la de Karen es que a mí me gusta más así con compas. A ver si estamos los cuatro, que los cuatro tenemos más o menos el mismo nivel. Ah, está bien chiquito el juego. Pone bien, bien, bien divertido. Tienes que ver, vente a jugar, güey. ¿En qué juegues? Pásame Prescription ID y entrale cuando gustes, amigo. Verga. ¿Te cayeron o qué? Eh, dispararon. No sé dónde, Crono. Por ahí atrás de pie. ¿Por allá? No tengo nadie. Ahí voy. Ahí voy. Arriba, en el techo. Ya, ya, ya. Ya lo tengo. En el techo de ese edificio, ¿eh, Crono? Está de tu lado, güey. No, acá en ese lado. Estoy preso. Ah, no mames. Alguien puede revivir. Me dejo caer, güey. Me dejo caer. Sí, sí, ahí sigue. Me dejo caer, güey. A ver, ya te veo, ya te veo, güey. Vale, ese coquito. Inyección. Inyección de mitocin. Que te levantes rápido, güey. Está el puto, güey. No lo veo. Ya cayó, güey. Oh, mala. A huevo, güey. Me lo ganaste por un segundo, güey. A huevo. Voy por su loot. Este... ¿Y cómo te subes? Ah, pues en el helicóptero. Aquí sale el helicóptero arriba de mí, güey. Pero no encuentro las putas escaleras para subir, güey. Acá están, güey. A ver, por su loot, güey, si quieres. Ah, ya los listan de aquel lado. Cuatro, 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 cuatro. Oh, vete. Hay que trofear aquí, güey. Ya cayó, güey. A otro muerto. Sí, buena, güey. Era el mismo, güey. Era el mismo que allá. Ve por su punto, güey. No tengo forma de llegar allá, güey. Aquí hay un cofre con este crono. Agárralo, güey. Sí, ya lo voy a agarrar. Ok, más dinero. Se sube este pendejo. 신ch guay Ay, vamos, 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 vamos. ¿Quéektas, no estoy به? Se meto más a loco, güey. Está arriba, Coco. Los cuatro para que volvemos juntos con un pinche roquetazo, güey. Ah, venga, ¿cómo llego aquí, Coco? Creo que hay que subir el edificio de acá al lado, y aventarse desde arriba, güey. Creo que sí. Sí, según yo sí, güey. No había llegado. Yo voy hasta arriba, y nada más, vayan buscando los enemigos, que no me hagas el camino. No hay puertas, güey. Y ahora sí, yo creo que cuarto lugar. Hijo atrás, somos mil. Aquí hay otra lupa, aquí cerquita. Los animals need it. Al lado, hacia 2.55. Bueno, es la calidad que tiene el stream. Normal, amigo, es de lo más extraño, 900p y 4.500 kilobits por segundo. O sea, realmente así como ya... Jota, está en... 4K HDR. En el... Ok, no, 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 no. Ah, acá, acá, acá conmigo. Ah, no, no, eso es... Con copiedb Que tipo, Si 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 Yo si wey Si No hay que ir a ver si lo hice es así Si 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 Voy por la lupita eh de una vez Ah toque coco yo la mano Si Hijo de Ah Como te salvo Si amigo No y aparte es lo que subigo Es que ahorita Twitch no esta encontrando Entonces este Vas a salgar un lugar Por eso Por eso esta Porque es que la venta es la venta Le sigue encorriendo, se lo baja de calidad y ya no pasa nada. Esa empieza la morada de Twitch. Destinó... Se fue, bueno, me cometí el helicóptero. Puta, no viene el helicóptero. Ahí donde está marcado, ahí donde está marcado amarillo, ahí está, adentro. Contact. Sí. No, ¿dónde está ahí? Ahí se lo marqué arriba. Esa madre está en roja aquí, cabrón. Cabrón. Chucha de mar, lo que es. Heavy. Ahí está. Basta de marco. Vean eso, el buey. No se lo haces aquí, vi. No se lo haces ahí. No se lo haces. Ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está atrás, me está. Miren, me está. ¡Tenido! Mierda, me gané el tiro por un segundo. Estoy aquí abajo con el tipo de botón. Sube por Milana Coco, estoy en vuelvo y estoy en vuelvo. Mierda, me gané el tiro por un segundo. Mierda, me gané el tiro por un segundo. Ahí va cayendo. Mierda, me gané el tiro por un segundo. 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 Se sube que les pique para ganarle el volante también Si, ya estamos volados de esta Pero vamos ganando Si, me parece que la vuelta está bien porque ya nos quedamos ganando Buena, buena, buena Ya no hay otro cabrón Buena Disparale, cabrón Está cargando, cabrón Yo no estoy No hay otro cabrón 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 Y no hay otro cabrón No hay otro cabrón Mi羽hoope va a lado No hay otro cabrón Quedro contra lao